Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un recolector de basura. Como recolector de basura, tu trabajo consiste en recolectar materiales reciclables, los cuales puedas vender en el fierro viejo, a cambio de unos cuantos centavos. El día de hoy uno de tus amigos, te ha comentado que ha encontrado una construcción abandonada, en la cual hay bastante cartón y bastante plástico, por los cuales podrían entrar por ellos y venderlos. Al llegar a este lugar te has dado cuenta que en efecto, hay mucho cartón y mucho pet para vender, así que proceden a tomar todo lo que puedan y salen de ahí. Al salir te has encontrado con un par de montículos de fierro viejo, los cuales pesan bastante. Y piensas que por ellos te podrían dar una buena cantidad de dinero. Salen de aquel lugar y proceden a dirigirse al fierro viejo, no obstante necesitas pasar a tu casa por un poco más de cartón, el cual tenías guardado. Llegas a tu casa, pasas por el cartón y retomas el viaje. Pasas por tu vecindario, pasas por muchas zonas de la ciudad, y finalmente has llegado a la compra de fierro viejo. Una vez que llegas, procedes a bajar el cartón y el hombre del local, procede a pesar cuánto has traído, llega el momento de pesar el fierro, y el hombre alcanza a ver rápidamente lo que tiene el fierro viejo y huye de lugar. En unos cuantos minutos, una serie de policías han llegado, y han rodeado todo el establecimiento. Al preguntarles qué sucede, uno de ellos salca el megáfono y te dice, Señor aléjese de ahí, lo que usted tiene en esos fierros, es material radiactivo, y por nada del mundo debe de ser acercado a un humano. O no acabas de entender qué es lo que hiciste a tu comunidad. El desastre nuclear de Goyenía, y los ataúdes de plomo. Enviado por Adriplay. Eres un militar. Como militar tu deber es transmitir las órdenes que recibes, al comando central. Puesto que tu nación desde hace un par de años, ha entrado en un conflicto bélico, el cual es a escala mundial. Este conflicto se ha cobrado la vida de cientos de tus compatriotas, en los mares del oeste. Puesto que las flotas de tus enemigos en algunas cuestiones, son superiores a las propias. Es así que al ser encargado de monitorear la zona oeste del país, tu deber consiste en avistar posibles embarcaciones enemigas en territorio nacional, puesto que estos tienen que ser interceptados, y destruidos por la fuerza naval de tu país. El día de hoy en los radares, un alerta ha saltado alertándote de una gran cantidad de naves, entrando en tu espacio aéreo. No puede ser. El enemigo ha llegado con una flota aérea considerable, y tratarán de bombardear la capital. Es así que rápidamente transmites esta orden, colocando al ejército en máxima alerta, puesto que aquellas naves ya han logrado penetrar espacio aéreo, y están solo a unas cuantas millas de la costa. El bombardeo ha comenzado. Y todo el ejército se ha puesto en alerta máxima, puesto que su misión es derribar aquella flota al precio que sea. Han pasado 3 horas. Y a pesar de que aquellas naves, han sido bombardeadas con mucho material antiaéreo, aquellas naves no han logrado ser derribadas. Vuelves al radar. Y notas que aquellas naves no solo no han sido derribadas, sino que no se están moviendo de su posición. Aguarda un momento. En la actualidad ningún avión puede detenerse en el espacio aéreo de manera ininterrumpida. Si esos no son japoneses, ¿qué es lo que estamos viendo? 1942. Los Ángeles, California. Incidente. La batalla de Los Ángeles. Y las fuerzas del espacio. Eres una obesa. Desde chica has tenido problemas para bajar de peso, puesto que tus genis no te permiten quemar las calorías, ni tener un proceso como tú quisieras. No obstante desde chica has sufrido burlas por parte de tus compañeras, llamándote gorda, puerca, la cochinita del pueblo, entre otros. Pasan los años. Y a pesar de que ha pasado el tiempo no has logrado bajar de peso. No obstante. Quieres hacer un cambio puesto que ya estás harta de acudir al súper, y solo comprar comida chatarra. Y que la gente se te quede viendo. Ha llegado el momento de un cambio. Lo has logrado. Después de mucho ejercicio y tiempo, has logrado bajar de peso y te has convertido en una influencer. Asimismo has comenzado a compartir parte de tu proceso en redes, puesto que no es fácil bajar de peso, y mucho menos el tener el valor de mostrarlo en redes. El día de hoy has acabado tu directo y procedes a dirigirte a tu casa. Qué buena es la gente que te entiende, que te apoya, y que te anima a seguir compartiendo tu contenido. Sin embargo, no todos son tus seguidores. 2023. Brasil. Incidente. Luanemurta Jardim. Y un asalto fallido. Enviado por Lía López. Eres una madre de familia. Por fin después de mucho tiempo, has logrado cumplir tu sueño, el cual era ser mamá. Después de un parto bastante complicado, lograste tener a tu hija, la primera de la familia, convirtiéndote así en una madre. Como madre, siempre has procurado cuidar a tu hija, y que a esta no le falte nada. El día de hoy, al bajar las escaleras, y acercarte a la cuna de tu hija, ¿te has dado cuenta que esta luce un poco azul? ¿Un poco azul? Al parecer tu hija ha sufrido de una infección estomacal, y los doctores la han declarado muerta. Es así que has procedido a preparar el funeral, puesto que tu hija tendrá que ser velada en estos mismos días, para evitar que su cuerpo se descomponga. Llega el día del funeral, y toda tu familia ha acudido a este, con la intención de apoyarte en tu duelo. Llega el momento de despedirte. Es así que te acercas al féretro de tu hija, sin embargo, notas que esta tiene un poco de vapor en la cubierta de vidrio. Aguarda un momento. Ella no está muerta. Está viva. 2022. San Luis Potosí. Incidente. Niña despierta en su funeral, al descubrirse que en realidad todavía tenía signos vitales. Enviado por Miguel Julio. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.